Y por un lado se protege, amigos del Auditorio al Medio Ambiente, pero en Jalisco, por otro lado, la contaminación está a todo lo que da. En el municipio de Tala, opera un vertedero fuera de norma y genera contaminación en varios kilómetros, incluso por cerca del área protegida de la primavera. Déjeme comentarle que todos estos lixiviados, toda esta contaminación de ese tiradero, pues desembocan en ríos y arroyos. Algunos de ellos llegan hasta Puerto Vallarta, pero vamos a escuchar lo que nos dice a continuación precisamente uno de los habitantes y defensores del medio ambiente, Alberto Rubalcaba Gutiérrez, quien denuncia contaminación y venta de áreas verdes. ¿En dónde he escuchado yo esto? En el municipio de Tala. A denunciar que los gobiernos o el gobierno ahorita actual de Tala, junto con el estatal, han querido implantar un basurero primero metropolitano, de la zona metropolitana. Ya se canceló ese, ya se ganó ese juicio, pero ahora están con el intermunicipal. ¿Pero ahora qué? Ahora quieren un basurero intermunicipal implantar ahí en Tala. Quieren dañar nuestros mantos acuíferos y la cuenca del río Salado, que es el que desemboca hasta Puerto Vallarta, pasando por la presa de La Vega, que es donde cultivan pescados los habitantes de La Estanzuela, Teuchitlán y La Vega. Ya las aguas están contaminadas porque los mantos se están contaminando, los drenajes están yéndose directamente al río y el gobierno municipal no hace nada. Este es un negocio, creemos que es un negocio particular del señor gobernador Enrique Alfaro. Él junto con Gustavo Macías, que es diputado federal, son los que meten la mano en todo eso para que nosotros ya le hicimos un juicio por las áreas verdes, que es lo que están vendiendo los tres últimos presidentes municipales, han vendido las áreas verdes para beneficio de ellos mismos. ¿Y qué han hecho con esas áreas verdes? Las están vendiendo para hacer negocios, casas, habitación, plazas comerciales, en lugar de plantar árboles, en lugar de hacer un parque para los niños, en lugar de hacer algo en beneficio de la ciudadanía, están perjudicando. La Secretaría de Desarrollo Urbano siempre tiene a todos los que hacen los fraccionamientos, les cobran el 16% de terreno. Ese 16% es para plantar árboles, para hacer alguna estructura para beneficio de la ciudadanía y ellos se han dedicado a venderlos. ¿En dónde ha escuchado usted este modo de operación, amigos del auditorio? Nos es familiar, ¿no? Para que veamos que no solamente en Puerto Vallarta, sino en otros municipios del estado de Jalisco. El tiradero del cual hace mención el señor Rubalcaba está desbordado de basura a cielo abierto, sin la cobertura que marca la norma. Como usted sabe, debe de llevar geomembrana. No tiene geomembrana. Es una capa plástica gruesa que debería de instalarse en la parte inferior de cualquier relleno sanitario para impedir que los lixiviados, lo que le llaman los jugos de la basura, contaminen los mantos friáticos y los acuíferos.